Desde INTA estamos trabajando en un proyecto sobre el cultivo de batata. En esta oportunidad vamos a mencionar algunas prácticas a tener en cuenta para el inicio del cultivo, en la preparación de los almácigos. En zonas de clima templado, el material de propagación en el cultivo de batata se obtiene a partir de la elaboración de almácigos. Un almácigo es una cama que se arma en el suelo, donde se disponen batatas de manera equistante, evitando que unas se toquen con las otras. La selección de estas batatas es de fundamental importancia para la calidad y la sanidad del cultivo próximo a obtenerse. Las batatas deben ser de tamaño mediano a grande, de manera tal que las mismas originen plantas rendidoras y también disminuir la posibilidad de que las mismas estén contagiadas por los distintos virus presentes en la zona. Tenemos que prestar atención de no incluir en el almácigo raíces que tengan síntomas de podredumbres, de patógenos que luego se van a transmitir al plantín y de ahí al cultivo. Hay que seleccionar raíces sanas y tener en cuenta que es importante hacer tratamientos preventivos con fungicidas y que si bien la práctica más común es hacer un tratamiento con mochila, hemos comprobado que es mucho más eficaz sumergir las batatas en un caldo de fungicida al menos dos minutos y de esa manera nos aseguramos que el tratamiento llegue a los infinitos resquicios que tiene la raíz de batata. A gran escala, esta idea, cada productor la tiene que adoptar con los elementos que tiene. Hay distintas maneras de hacer en un drench, en un lugar donde podés sumergir canastos, cajones, de manera que sea más práctico y se pueda hacer en menos tiempo mayor cantidad de kilos. Siempre teniendo en cuenta que todo el personal tiene que tener puestos los elementos de protección. La elaboración de almácigos se recomienda a partir de principios de agosto. Esto se debe a que en nuestra zona tenemos heladas hasta fines de septiembre. Cuando trabajamos con materiales de sanidad controlada, lo recomendable es elaborar estos almácigos a más de 100 metros de otros cultivos de batata. También se recomienda generar o implantar cortinas de especies densas, como podría ser maíz o sorgo. Y en el caso de no poder, se recomienda instalar alguna barrera física, como podría ser un microtúnel generado con malla antiáfido. La elección del lote es de fundamental importancia. Hay que elegir lotes que no se encharquen. Luego de dispuestas las batatas, se va a hacer un tratamiento con fungicidas para luego poder cubrirse con tierra de 5 a 10 centímetros. Este suelo va a tener que luego tratarse con una herbicida premergente para evitar la emergencia de malezas que luego van a competir con los plantines originados por estas batatas. El polietileno aumenta la temperatura del suelo acelerando el proceso de brotación. Plantines de sanidad controlada obtenidos a partir de estos almacidos protegidos van a permitir obtener mayores rindes en el campo y batatas de mayor calidad. Queremos destacar la importancia del material saneado para la mejora de la calidad de la batata. Para cualquier consulta, acérquense al INTE. Gracias por ver el video.